¡Bien, listo, watch the game! Marín viene para la tercera posición, cambia ahora la segunda, Marín segundo, entra Loaiza para la tercera, la lucha está por el cuarto lugar, allá se mete el Pelco Sollo, entra el Espartilope, nada más, entra el cuarto y pasa el Espartilope en la cuarta posición.